Castellano Este mundo tan hermoso, quien olvida la figura de este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones, tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Muchos te han cantado venir, con respeto y simpatía Unos con sinceridad, y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona, como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones, siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Ven y moré, qué banda tuvo usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Santís amor de la laja Qué orgullo de usted Delirte, y con músico de esta soul Distribución de sus papel